¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy Comentador Sego Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 Y hoy es domingo de memingos Como siempre tenemos los mejores vídeos de la semana Sabéis que reacciona lo mejor Black on the Raid Y como siempre os digo, pues dejad un pedazo de like para apoyar el contenido Y seguiré subiendo más videitos Ya sabéis que lo comenté la semana pasada Pero sigue activo, tenéis en el primer enlace de la descripción La tienda de Sokisina Shop Con esta colección de camisetas y también Otra más que teníamos antigua, sobre todo la de Metamami Es Goz y la de MP5 ahora encima que es Meta creo que puede ser una buena oportunidad para pillarla Así que nada chavales, si queréis pillarla para apoyar Y para lucir un pedazo de camiseta Pues tenéis en el enlace en la descripción, envíos internacionales Vamos con el vídeo, espero que os mole gente Al lío Empezamos el vídeo con el típico meme Ya está un poquito quemado este, pero bueno, dice Estará pensando en alguien más y el tío ha puesto rayo que no puede dormir No porque esté pensando en otra, sino porque está pensando En la partida que ha perdido porque ha dejado un señor a una bala Estos niños encontraron una forma De surfear alrededor de Asika Island Como en CSGO, esto lo he visto Mira tienen hasta musicote Esto lo he visto yo en Twitter Hay una especie de bug aquí Como que haces el salto este de Superman Que se podía hacer en el 1 Pero si te mueves contra la pared Es como que puedes seguir volando ¿Sabes? Y hacer un poco la velardilla, ¿no? Esto en Warzone 1 se podía hacer en alguna zona Pero no tan vasto Está bastante guapo, ¿eh? Además te ponen un dron para que lo veas ¿Veis? Se buguea ahí en el salto de la escalera Y puedes volar Y bueno, le acabo de hacer una ejecución Con el salto S está un poquito god, ¿no? Un poquito el movement Mira el movement Esto es mejor el que hacer Slice, ¿eh? A ver, esto es muy circunstancial, ¿vale? Es una zona muy concreta Pero es divertido Tengo que intentarlo, ¿eh? Algún día Mira ese en el árbol Es como que está trepando Haciendo el Superman en el árbol Nada increíble, chavales, ¿eh? Mirad cómo vuelan, tío Es una locura Quiero probarlo, quiero probarlo en alguna partida, ¿eh? El dron bomba parece justo Sí, la han vuelto a meter y sigue estando un poco roto Yo la verdad es que lo nerfearía un poquito, tío No sé O sea, que tenga que estar hiper mega cerca En plan que te esté dando un beso para matarte de una Y si no, pues que te deje craqueado O a poca vida, lo que sea Pero es muy molesto Porque encima O sea, yo creo que también el problema del dron bomba Es que tiene wallhack, por así decirlo Te marca dónde está la gente Así que solo tienes que ir y petarlo O sea, es... Realmente es la inspiración del dron con C4 de Warzone 1 Pero creo que es demasiado OP, ¿sabes? Es que al final te dicen Vale, están por aquí, ¿no? Los ves ahí atrás de la pared Y dices, vale, están aquí Voy para allá Y de repente Se viene la triple Bueno, la doble Porque el otro la mata el compañero Y ganan la partida Y así de fácil con el dron bomba Quita eso de mi cara Los jugadores de multijugador y resurgimiento Comen un poquito Está rico, ¿eh? A ver, evidentemente Es un modo de juego divertido Es frenético Y aquí tenemos un clip de nuevo Quejándose un poquito del tema del audio Que no ha sido arreglado, como os he dicho Y dice Y vosotros pensáis que Los pasos de los personajes De los soldados Son demasiado silenciosos Vamos a ver cómo se escucha el tren Porque es el tren A lo que se refiere A ver Se escucha muy poco Pero se escucha un poco, ¿eh? Se escucha ligeramente Toma Se escucha nada En plan Así, ¿eh? Nada O sea, si te pones a escucharlo Se escucha muy, muy, muy poquito Claro, estás concentrado En los de enfrente Y el tren Como no suena Porque lleva silenciador o algo Lleva silenciador o silencio inmortal El tren Pues nada, increíble, chavales ¿Quién pensó que esto era una buena idea? Lo de... Esto me ha jodido a mí alguna que otra vez Lo de que te pone Ha roto armadura En vez de abatido Antes solo salía lo de abatido Entonces, claro Ahora Te sale el mensaje de armadura rota Y a lo mejor piensas que lo has abatido Pero no Me ha pasado una que otra vez En plan poquito Pero me ha pasado Así que yo creo que esto de... O sea, no hace falta, ¿no? Ya ves que le rompes la armadura Cuando suena O cuando ves el icono Creo yo, vamos Escuchad a este tío Llemao Crackeado Abatido Interrogado Dice, van a venir mis amigos a matarte Dice, así Y están viniendo ahora mismo, dice Y le está diciendo Está en el baño, está en el baño Está en el baño Está en mi cara en el baño Ahí vienen Se ha tumbado Ojo, ahí entra Ah, humilló a tu amigo Dice, es tan estúpido como tú Lo mata En el baño, en el baño, en el baño Ahí viene Muerto ¿Quién más? ¿Alguno más? No Pobrecillo, tío Bueno, bueno, bueno Yo resistiéndome Al Bueno, la escopeta KV Brassite Que es la nueva En plan overpower Es como que está chetadísima, ¿no? La KV con fuego Cuatro kills Con el meme de Last of Us, ¿no? Yo, bueno, luego subo clase De la escopeta Por si queréis probarla Pero sí que es cierto Que está un poco rota Y debería nerfearla Toma 12 segundos Para ayudarme hoy A ver ¿Qué te ha pasado, amigo? Toma, hostia The wall van ¿Creéis que es wallhack? ¿O creéis que es un spot típico? A ver Rara la kill es Porque no parece que esté marcado De ninguna forma, ¿sabes? O sea, no Esto no es un battle royale Tampoco A ver, raro es porque No lo he visto en ningún momento ¿Sabes? Está raro Está raro Chavales, tenemos Nuevo meta en Warzone El meta del dinero Es un tiktok esto O sea, pones las claymores Las dos claymores Yo creo que con minas Funcionaría mejor Sueltas mucho dinero El dinero las tapa Y cuando venga alguien Surprise Jejeje Bueno, chavales Otro clip de bug de sonido Dicen Ni pasos Ni tirolina Hasta que el tío te mata, ¿no? Maravilloso A ver Vale, pero ¿sabéis por qué es, no? Por esto Por el racimo ¿Veis? El racimo Buguea el audio a veces O las rachas Y es como que todo lo demás De la lobby no suena Aunque lo tengas cerca, ¿sabes? O sea, el tío ha subido en tirolina Ha corrido Y no ha escuchado nada Solo los disparos Bueno, y de hecho Los primeros disparos Ni siquiera suenan tampoco O sea, que hay que tener Mucho cuidado con eso Y deberían arreglarlo ya Yo lo voy a tocar Es hora de conseguir Algo de G-Fail Y poder jugar Como este tío, ¿no? Toma Volado Y muerto A ver Hostia, la mata desde aquí Vale, entonces queremos Que no es un hacker Que es jugador legal La RAL sin retroceso Creo que, o sea Digamos que es legal, ¿vale? Un jugador mexicano ¿Será el mejor jugador de México? Posiblemente, chavales Podéis Si lo conocéis Pasadme el contacto Y jugamos uno contra uno Contra él Que parece bueno El truco de Warzone Que necesitas saber ¿Qué truco, amigo? El del almendruco Vale Abate uno en la escalera Y tiene otro abajo Se le ha escapado ya Está de abajo A ver qué hace No tiene placas Lo malo Ojo El viejo truco De Verdans también, ¿eh? El truco de Me he tirado Porque has escuchado El paracaídas Pero realmente no Ah, picaste Nada, es buen truco Es buen truco Vale, chavales Y para despedir el vídeo Tenemos como siempre Un clutch Pone siete contra uno En resurgimiento Veamos O sea, ya sus compañeros Aquí están muertos O sea, no puede revivir Hombre, sí que podría Intentar ir a la tienda De la izquierda, ¿no? Para resear Si no se ha cerrado la tienda Que a veces se cierra Aunque creo que pasa más En almazra Que aquí que en revivir Pero bueno A ver, se carga uno A ver, realmente le quedan Tres Así que supongo Que le revivirán A los enemigos Alguien Va con la pro 90, ¿eh? ¿Está siendo por derecha? Sí, ¿ves? El que está tosiendo Acaba de resear Con el ataque Se carga a estos dos El ataque está Está goz El ataque Uno contra cuatro Y le caen ya Creo que son tres revividos, ¿no? Ahí cae uno Cae otro Ese no se entera mucho De la fiesta Ya en zona Otro batido Buena Y le queda uno Se pincha ese Y viene uno por derecha ¿Cuál se te dio? Se pincha Ah, se ha muerto Estaba pinchándose uno Pero se ha muerto Creo o algo No sé qué ha pasado Muy buen clacherino, ¿eh? Todos ahí chillando En el chat Bueno, chavales Pues por aquí dejamos El vídeo Como siempre Pues un pedazo de like Para apoyar el contenido Si me ha hecho un me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil